hey qué tal bienvenidos una vez más a su canal yo soy satélite y para aquellas personas que son nuevas en el canal o están visitando por primera vez esta es la segunda parte de un vídeo que ya yo hice le voy a dejar la información aquí arriba en la tarjetita ok para las personas que ya vieron el primer vídeo recuerden que este vídeo se va a tratar es de enseñarles a ustedes cómo configurar los botones G le voy a enseñar cómo programar un ejemplo que usted quiera abrir una aplicación en específico o un programa se lo voy a mostrar entonces que no se diga más así que nos fuimos con el vídeo ok mi gente lo primero que vamos a hacer es lo de siempre tenemos primero que venir aquí vamos a abrir el programa vamos a ponerlo grande ok venimos aquí al teclado le damos al teclado ahora mismo este es la configuración que yo tengo aquí en lighting effect ese es el que yo tengo por default si le damos al botón de profile ustedes ven cómo puede cambiar ahí verdad ese es otro ahora mismo creo que tengo tres ese es uno algo que quiero mencionarles porque un ejemplo este profile ustedes pueden ver aquí en la tecla en las teclas que tienen diferentes colores ese ya yo lo programé pero en otro usuario que yo tengo no no me cuando me refiero al usuario es al usuario de windows no de la de la aplicación en otro usuario de windows tengo este mismo profile entonces otra cosa que le voy a explicar lo más que me gustó una de las cosas que más me gustó es que yo puedo importar una configuración de otro usuario a mi usuario un ejemplo si usted quiere compartir digamos que usted tiene un amigo que va a su casa y tienen el mismo teclado y él le dice o me gusta la combinación que tú hiciste aunque él sepa hacerlo para él evitarse el trabajo también él le puede decir a usted o tú me puedes pasar el archivo en esta memoria que tengo así yo sólo cuando llegue a mi casa solamente tengo que importar el archivo al programa y y ya ya queda totalmente configurado como si lo hubiese hecho perdón como si lo hubiese hecho usted entonces eso se lo voy a explicar más adelante pero lo primero es lo primero como le decía aquí tienen diferentes colores y yo le agregué esos diferentes colores para tener una relación con el programa que yo quiero abrir en el momento digamos este yo no tengo seteado vamos a decir que lo tengo seteado para un programa que yo uso para editar y el color como que más muestra en la presentación y eso es como el moradito por eso yo le puse el morado este que ven aquí que se ve más azulito este otro programa que uso también para editar y también es el color que que distingue ese programa y así sucesivamente ustedes también pueden hacer lo mismo así no no se pierden a la hora de un ejemplo de abrir el programa que usted quiere abrir en ese momento ok por eso yo lo hice así para no confundirme le puse diferentes colores este que yo tengo aquí un ejemplo que parpadea ahí yo configure lo que es el explorador o sea me abra la página principal de google ustedes verán qué fácil es bueno sin más preámbulos vamos a a guardar aquí este este profile y lo no vamos a ir a acción aquí como ya ustedes pueden ver ya yo tengo este profile configurado por entonces lo que vamos a hacer es que yo le voy a dar al botón de perfil al teclado y me voy a ir a otro perfil aquí no se va a ver los los efectos de la luz porque para eso tendríamos que venir acá pero para agregar las acciones a las teclas tenemos que ir a acción no importa que el teclado aquí no se ilumine eso eso no eso es normal entonces digamos que presten atención que usted quiere crear un perfil nuevo en acción no en la en el área o en la sección de efectos de luz usted viene aquí le da el signo de más y agrega el primero aquí dice macro verdad pero usted no quiere utilizar eso usted quiere habilitar una aplicación le damos aquí yo lo discúlpenme que lo tengo en inglés lo que pasa que yo tengo mi computadora todo 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 lo tengo en inglés pero yo se lo estoy mostrando de la manera más fácil y sencilla que se puede hacer con eso no a usted no se va a perder así que bueno aquí usted bien para buscar el programa que usted quiere un ejemplo configurar aquí tenemos miren vamos a seleccionar digamos en el foro ya se queda ahí guardar pero entonces qué pasa usted tiene que agregar usted tiene que agregar la tecla como usted agrega la tecla bueno usted dice bueno esa la quiero para que me abra con el g1 usted entonces viene acá solamente clic a una sola vez no tiene que hacerlo dos veces usted le da un clic aquí en g1 y ya la 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 tecla g1 está programada para abrir ese programa en específico yo ahora mismo le voy le voy a mostrar yo voy a tocar la tecla g1 porque ya está configurado ya no hay más que hacer voy a tocar la tecla g1 para que ustedes vean cómo inicia el programa ok 1 2 3 ahí ustedes ven que el photoshop inició inmediatamente ok ok ahora voy a explicarle se lo voy a explicar de nuevo si usted quiere agregar otra aplicación venimos aquí nada buscamos a cómo iniciar aplicación que sería en español y diría así en español entonces venimos acá otra vez entonces tienen que salir tienen que salir de la del lugar porque usted tiene que buscar la aplicación que usted quiere abrir no sé ella no le va a llegar a usted ahí y le va a poner a seleccionar así de fácil no usted tiene que buscar ejemplo vamos a entrar aquí y vamos a entrar aquí y vamos a a seleccionar invidia geforce experience ok seleccionamos esa verdad le dan a open y aquí selección seleccionan la tecla número 2 la g2 seleccionaron esa verdad ok ya está configurado el botón g2 ahora les voy a mostrar qué tan rápido trabaja ok a la cuenta de 3 yo le voy a dar a la tecla g2 y ustedes van a ver cómo la aplicación o el software de una vez que hay 1 2 y 3 mire así de fácil es así de fácil es ni más ni menos así de fácil es alguna pregunta que me quieran hacer son 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 libres de hacerla me pueden dejar todas las preguntas que quieran ahí no en la sección de comentarios y también si un ejemplo usted tiene una curiosidad si lo quiere comprar el teclado y tiene un link que tú cualquier cosa bienvenido es así que sin más preámbulos ahora les voy a enseñar a ustedes cómo compartir un perfil ok venimos aquí a efectos de luz digamos que usted quiere pasarle esa configuración que usted tiene a un amigo pero usted dice bueno y como y como yo se lo como yo lo comparto con él eso es fácil y sencillo me voy a enseñar ahora ustedes vienen aquí arriba ustedes ven que dice first ese yo lo tengo porque ese fue el primero que yo creé eso fue como como algo de prueba ustedes vienen aquí a esas tres barritas que están ahí y dice export o importar o exportar si lo tiene en español entonces le dan aquí verdad ok como ustedes no van a importar sino que van a exportar ustedes le dan aquí exportar ven que aquí esté aquí arriba marcha o con página con el que tenemos aquí abajo eso también son los otros que yo tengo pero este es en realidad que usted quiere compartir con su amigo usted le da que tienen que dejar todo seleccionado aquí abajo tal cual está porque si si ustedes cambian algo él no va un ejemplo la otra persona no va a disfrutar del mismo efecto que usted tiene déjenlo déjenlo así todo seleccionado entonces le dan a exportar ok digamos que lo vamos a exportar aquí en la carpeta d vamos a poner de música por decirlo así vamos a dejarlo con el mismo nombre ok lo guarda verdad ya el profile está guardado entonces qué pasa usted viene aquí viene a música este profile que está aquí es el que usted le va a pasar a su amigo a la memoria ok entonces miren miren para que para que ustedes vean vamos a ir aquí arriba verdad donde dice profile usted le da un clic o perfiles y ahí le van a aparecer todos los que usted tiene ok entonces yo voy a usar recuerden que el que el que exportamos fue el el first verdad ok yo voy a usar ahora el profile número 6 6 perdón o el o el o el perfil ven que cambió aquí de color entonces yo voy a borrar este verdad no voy a borrar ya borré en el perfil que decía first o primero verdad entonces qué pasa si yo quiero traerlo de vuelta otra vez como ya yo tengo el archivo guardado miren vamos a ir a música y le vamos a sombrear le vamos a dar open entonces lo vamos a importar verdad ustedes ven ahí como entró solito entró solito mírenlo aquí y no hay que hacer más nada tal cual estaba antes de borrarlo tal cual está espero de verdad de verdad que le haya servido de mucha ayuda espero que le haya gustado el vídeo y lo más importante no olvides de darle like al vídeo si te gustó el vídeo dale like sin lugar gracias por apoyar el canal y qué más le iba a decir todo discúlpenme que suelo así como un poquito como pero tenía este compromiso con ustedes y quería llevarle el vídeo a ustedes porque yo sé que muchas personas también lo estaban esperando así que espero les escucho ok mi gente eso fue todo por hoy espero que le haya gustado el vídeo y le haya servido de ayuda así que si te gustó el vídeo no olvides darle like al vídeo y si eres nuevo en el canal por favor suscríbete activa la campanita para futuras notificaciones yo siempre hago vídeos de tutoriales siempre algo desempaquetado siempre hago revisado así que espero que les guste el contenido y sigan soportando el canal que venimos con más nos vemos en el próximo chao